Hola, hola amigos, ¿cómo están? Miren, aquí Toby Luna los saluda, por aquí mostrándoles lo nuevo en la tienda, algo guapo, algo guapo está saliendo, como han estado, como han estado amigos, miren, wow, da miedo, como ven, este miren, su conejito, chulo el pico, excelente, miren, recuerden amigos, ahí porque si gustan comprar algo, utilicen mi código Toby Luna, me apoyan bastante ahí en la tienda, de verdad, utilicenlo Toby Luna, hay un descuento ahorita aquí, unos bailes, muy buenos, muy buenos, ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? Vale amigos, no se les olvide, utilicen mi código, me ayudaría bastante.